¿Sabes que le gusta? Jamás me quitaría a Nelly. No, no. Hola, muy buenas noches familia. Acá estamos de vuelta con otro video más. Estamos hoy lunes. Quiero decirles que... Es rico huele. ¿La vela? Es la vela. Hoy creo que eres tú. Ah, no, yo siempre huelo rico. Bien rico, mi amorcito. Déjenme decirles familia que... Agarraré unos días de vacaciones. Tal vez no muchos, pero los agarraré. Así es que esperen que suba videos. Estaré haciendo muchas cosas en el canal y muchas cosas en TikTok también. Así es que ustedes en Facebook también. Así es que esperenlo en mi nuevo TikTok. es Flory... SoyFlory.1 SoyFlory.1 Mi nuevo TikTok. Hoy voy a subir un TikTok bailando. Espero lo puedan ver. Y espero también que me apoyen. Y vamos a hablar de este tema. Quiero hablar de este tema de los TikTok. Bueno... Déjenme decirles que yo no comparto todo esto que les voy a hablar a ustedes de TikTok. Uno... Uno entra a TikTok y hay un montón de viejas asquerosas. Unas... Solo en camisa con la canilla cruzada para que les manden regalos. Unas enseñando el calzón. Otras enseñando... Pues la lechera. Hablando grandes vulgaridades. De hecho, les voy a decir... La mayoría que yo veo que hacen eso... Dejan mal parado al país... Colombia y El Salvador. México. Salen muchas mexicanas, salvadoreñas... Colombianas... Denigrándose como mujeres. Poniéndose con muy poca ropa. Lo más poca ropa posible para poder... Que les den regalos. Porque haciendo estos videos están ganando dinero. Les están dando regalos. Me miraban a mí, muchachos. ¡Ah! Me miraban a mí. No haya cómo subirse. Mírala. Ah, bien. Ahí como... Límpiale las patitas. Porque ahí como ves... Las patitas se las mojó. Yo te doy ahorita... Ahí. ¿Y las wipes, eh? Abajo en sus canastas. Perdón, familia. Es que Emma se... Emma se bajó a hacer pipi. Les cuento que cuando Emma hace pipi... Eh... Sube pipi... En su cosita... Porque tiene muchos pelos. Entonces tenemos que... Rasurarle la cuca. ¡Está! Y en sus bigotitos... Cuando toma agua... Me estila toda mi cama... Porque toda el agua va en sus bigotes. Y me estila mi cama. Pero ella es un amor. Ella ama, adora... Ama a mi hija. Se le pegan... Se le pegan... Todos los animalitos... Ella... ¿Qué les puedo decir yo de mi hija? No sé. Cuando nosotros andamos trabajando... A veces la gente... No sabe que somos de Amazon... Y a veces... Hay perritos afuera... Y ladran. Y yo le digo a mi hija... Por favor... No... Quiero que te... Eh... Pues lo que no quiero es que se confíen... ¿Me entienden? Porque ha pasado mucho con los perritos... Y le ladran... Y ella los... Los apacigua... Ella les empieza a platicar... Y ya le empiezan a mover la colita... Y yo... Veo que están ladrando... Y yo le digo... Yo no puedo... Porque tal vez... Yo voy a reaccionar de otra manera... Y ahí sí me van a morder... En cambio a ella no... A ella se le pegan mucho los... Perritos y los gatitos... Los animales se le pegan... La quieren mucho... Y no es porque sea mi hija... Si ustedes conocieran... El gran ser humano... Que tengo yo como hija... Les digo... Perdón familia... Es que... No estoy teniendo carga... Eh... Me está costando cargar el teléfono... Sí... Fíjense familia... Entonces... Hablamos en estos Tik Tok... Quiero decirles... A mi gente... Salvadoreña... Mexicana... Y colombiana... Porque tengo... Eh... De los tres países... Que no se tomen personal... Pero... Este tipo de mujeres en Tik Tok... Dejan mal parada... Mal parado a todo su país... Porque... Son muy puercas... Yo no entiendo... Cómo es posible... Que no pueden agarrarse... Un trabajo honradamente... Y ganarse el dinero honradamente... Es muy rico hacer dinero... Si a uno le gusta ser emprendedor... Uno trabaja... Y uno hace su dinero... Ellas... No... Nada más quieren... Ganar dinero... A lo fácil... Pero algo... Si me queda muy claro... Que no encontrarán... Ningún... Hombre... Que las tome... En cuenta... Porque sabemos... Que la mayoría de hombres... Lo único que andan buscando... Es ver... Cómo poder... Cómo poder... Pues meterse con estas mujeres facilotas de Tik Tok... Y no sólo de Tik Tok... El mundo está lleno de mujeres muy pero muy... Frescas como estas... ¿Por qué toqué este tema de Tik Tok? Quiero decirles que... La Tóxica y el Wilder... Los dos... Agarran al niño Gaelito... Para... Para lucrar con el niño... Este tipo Wilder... No hay día de Dios... Que no estén metidos en Tik Tok... Haciendo en vivos... Yo les voy a decir algo... Ayer... Pude ver que estuvo en vivo en Tik Tok... Arrándose unos tacos... Y estaba el niño Gael... El niño es muy inteligente... Eso no lo voy a discutir... Pero este tipo agarró al niño... Para hacer ayer Tik Tok... Y siempre lo hace... Porque lo hace con la intención... De que... Déjenme... Tengo al niño... La gente... Quiere mucho a Gael... Y empezaron a mandarle... Y a mandarle regalitos... Todo eso... Con... Todo eso... Es dinero... 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 Y dinero... Este tipo no... Se llena... Por todos lados... Anda viendo de qué manera... Gana dinero... Fácil... Fácil... Porque acá en Estados Unidos... No la pudieron hacer... Ellos... Se les alumbró el coco... Dijeron... Déjenos que de esta manera... Nos vamos a enriquecer... Y agarran al niño... Para lucrar... Para puro... Lucrar... Porque a él le mandaron una gorra... Y el niño pidió... Pero es porque el papá le dice... Antes de grabar lo que tiene que hacer... Y le mandaron un sombrero... Quiero leer este comentario... O no tienes carga... ¿Verdad mi amor? Bueno... Será otro día... O más tarde... Pero no tiene carga en su celular... Y yo tampoco... Casi tengo carga... Pero les quiero ahora... Que voy a estar en casa... Grabar unos 10... 20 videos... Todos los días... Porque también yo me tengo que hacer millonaria... Tengo que ver si... Pues de plano... Vivo de esto... Y ya no madrugo a trabajar... ¿Me entienden? Porque si ellos pueden... Yo también puedo... Ellos... Deligran a las mujeres... Hacen bullying... Ponen contenido... No apto para... Para estar en YouTube... Lucran... Hacen cualquier cosa... Por tener dinero... Entonces... ¿Por qué no hacerlo yo? Casi me están dando ganas... De ver sin lucro con Emma... De repente saco a Emma... En los... En vivo de TikTok... Y pues me le mandan regalitos... También a ella... Porque de mí... No esperen que yo me vaya a sentar... Con una camilla así... A que se me mire... Todo lo de acá... Y que se me mire... Una tanga... No esperen eso de mí... Tampoco esperen que yo vaya a estar enseñando la lechería... Porque no lo voy a hacer... Pero si esperen en TikTok... Que voy a subir parte de lo que yo haga en cocina... Algunos bailes moviendo un poquito el serenguete... Serán cositas así... Pero eso de que yo vaya a estar en TikTok... Para denigrarme como mujer... Eso... Mis padres a mí no me lo enseñaron... Eso... Para mí... Está pero muy mal visto... De todas estas mujeres huevonas de mierda... Que no les gusta trabajar... Y solo quieren estar vendiendo las canillas... Las nalgas... Y la lechería... Así que esperen el siguiente video familia...